Música Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Manel Sánchez Alvarado ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Vengo para demostrar que todo mi talento está concentrado en un solo músculo ¿Cómo? ¿En un solo músculo? En un solo músculo Sabes que tiene hipertorfia muscular, no sabemos qué músculo es Vale, pues a ver qué músculo es, cuando quieras Venga, vamos allá Pues yo estaba un día con dos amigos en un campamento y decidimos hacer una ruta con bicicleta y me dijeron, calienta antes de subir a la bicicleta no vaya a ser que te pase algo malo Pero claro, yo me puse a calentar todos los músculos menos los 8 centímetros que tenía de puro placer Os recuerdo que el miembro viril no es un músculo Es una zona cavernosa Cuando subí a la bicicleta me acordé las palabras que me dijo mi padre Más vale no subirte en bicicleta que subirte y romperte la jeta No me rompí la jeta, pero me rompí la lengua Entonces yo me fui al hospital un poco rayado Y el médico me dijo, abre la boca y saca la lengua Yo le hice caso, abrí la boca y saqué la lengua Y pues la verdad que me dijo, mira, vamos a hacer unos movimientos para poder calentar el músculo De más lento más rápido Y yo le dije, tal que así Y me dijo, no, no, no Me dijo, lentamente, lentamente Y claro, me lo puso en un papel Pero yo entre la letra del médico que no lo entiendo Dije, pues yo me voy a casa en mi abuela Y le digo a mi abuela Ya, 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 que me he jodido la lengua Y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, pues con la bicicleta he tenido un accidente que la verdad que estoy un poco malo Y me dice, mira, hijo, siéntate y te voy a dar una sopita Y pues yo me senté y me tomo la sopita Y claro, también me preguntaréis, ¿por qué llevo la toalla? Porque mi padre me dijo, cuando estés mal nunca tires la toalla Por eso la tengo aquí ¡Qué grandes consejos! Entonces, claro, al final la abuela me dice, mira, toma la sopa Yo me tomo la primera cucharada de la sopa Y ya noté un calor ahí en el cuerpo Y empecé a sudar y empecé El corazón, el corazón El camaleón, ¿no? Y mi abuela me pegó un tirón de orejas y le digo, ya, ya, pero ¿qué ha pasado? Y me dice, nieto, pero tú no has visto lo que tiene dentro de la boca Y digo, ¿qué pasa? Y me dice, tú tranquilo, que de mayor te va a gustar comer pescado Y yo la verdad es que ahora con 20 años cuando como pescado no me gusta Pero bueno, por lo menos tengo recuperada mi lengua ¡Sube, sube, sube! Ahí está Se me ocurren tantas cosas que no puedo decir ¿Tantas? Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Alarga... ¿Qué? Es que no te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Qué ha sido esto, tío? Todo el talento concentrado en un músculo. ¡Qué grande! ¡Muy bien! Todo ahí. Está todo ahí. Arrista que hay que decirle las cosas claras. ¿Tú te das cuenta que esta noche, cada minuto que pasas aquí, estás perdiendo el tiempo? Te digo una cosa, perdóname, te digo una cosa. Con lo rápido que es, te lo recuperas en nada, ¿eh? Todo el tiempo que ha echado aquí. La cantidad de chapas que yo he tenido que meter en una discoteca. Llega este, se sienta y ya está. Y ya está, y ya está. Pues tú, tú metiste chapas, es que yo ni eso. Estoy deseando escucharlas a ellas. Qué talentazo es. Gracias. Es que no ha dicho nada que no sea verdad, o sea, todo concentrado en un músculo, y muy bien concentrado, y muy bien trabajado. Gracias. ¿En qué estáis pensando? En la entidad. Mentes sucias. No os preocupéis, vamos a poner su contacto. A ver si limpiamos un poquito. Como para invitarle al lado. Dice, ve, quiero dar una chupeta. ¿Votamos? Venga, votamos. Venga, votamos. Sí, sí, mejor, mejor. Es una pena que todo el talento esté ahí concentrado, porque claro, ¿qué va a pasar en semifinales que vamos a ir volando? No sé. No, pero con la lengua se pueden hacer unos... No, 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 no. No cuentes, no te vayas de la lengua, lo voy a contar yo. Cuéntalo, cuéntalo. A ver, venga, a ver cómo lo cuentas. El reto va a ser poner a punto de nieve 150 claras de cuernos. Cuidado, ojo, eh, cuidado. ¿Es verdad? Cuidado. Vamos a darle categoría a esto que acaba de decir Santi porque para mí es un sí. Mira, yo, Manel, esta noche, por primera vez, veo que el hombre puede ganar a la máquina. Pero para mí es un sí. ¡No, no! Manuel, por curiosidad... ¿Necesitas ver más? No, no. ¿Cuánto tiempo puedes estar así? Oye, esas son preguntas que podéis quedar si queréis en una cafetería. No, no. Esto no al lugar. Oye, perdona. Creo que el dato es importante. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué es importante el dato? A la misma velocidad, lo máximo que he podido durar ha sido tres minutos y medio. Bueno, no, no. ¡Me vale! ¡No, no! ¡Me vale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Me vale! ¡Para mí es un sí! ¡Me vale! ¡Manuel! ¡Para mí es un sí! ¡No! ¡Para mí! ¡Para mí es un sí! ¡La toalla! ¡La toalla! ¡Tienes que tirar la toalla! ¡Cógela! ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? ¿Sí? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No te lo pierdas.